Música Todo sobre el Dark Universe y lo que sobre este viene Ya hemos hablado de los próximos estrenos de Monstruos en el Dark Universe que sureste acercan Ahora avanzan en un 1% Los siguientes proyectos Rácula, el jorobado y el fantasma de la ópera sureste apuntan al Dark Universe La franquicia sigue sumando Monstruos mientras los productores tientan a grandes intérpretes del momento Como Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y Charlie C. Ceron Como sureste sabe ya el ambicioso proyecto del Dark Universe ya nos presenta al Dr. G. Kill y al desatado MR Y de pronto conoceremos al Monstruo de Frankenstein con los rasgos de Javier Bardem Dentro de la película, la novia de Frankenstein y al hombre invisible encarnado por Johnny Depp Está más que dispuesto para comenzar a gobernar el mundo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches.